Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. Hoy es un día histórico para el deporte español, hoy es un día histórico para el automovilismo español y hoy sobre todo también es un día histórico para la Fórmula 1 en España. Hoy, después de mucho tiempo, podemos decir que próximamente un piloto nacido en este país va a tener una oportunidad de oro, un coche capaz de luchar por absolutamente todo y además en la escudería más exitosa de toda la historia de la Fórmula 1. Será el tercer español que pilote para la escudería Ferrari y sí, esta mañana se ha confirmado la noticia que venimos comentando en estos últimos días, que faltaba el anuncio oficial que iba a llegar en el día de hoy, se han cumplido los plazos, no solamente en este caso sino en otros que comentaremos posteriormente, pero Carlos Sainz ha sido oficializado como piloto de la escudería Ferrari por dos temporadas, 2021 y 2022 se habla, esto no es oficial, de en torno a unos 7 millones de euros por temporada. Dos campañas que estará Carlos Sainz a bordo del Ferrari 2021, que es una temporada más de transición con esta misma arquitectura de monoplazas y luego también en la revolución de la Fórmula 1 allá por el año 2022. Es una noticia increíble, es una noticia increíble, no sabemos el alcance de esta noticia para la Fórmula 1 y para el automovilismo en España, es histórico, es importantísimo y además una oportunidad merecidísima. Es cierto que hay muchos pilotos de la parrilla que merecerían esta oportunidad, pero no por ello, quiere decir que Carlos no se la merezca o se la merezca menos. Y yo estoy súper contento y no por la bandera, no por ser español, que también obviamente me alegro muchísimo que Carlos vaya a tener esta oportunidad, pero es un tipo incansable, un tipo trabajador como el que más, que mira por su escudería humilde. Este tipo de personas se merecen lo mejor, se merecen todas las oportunidades que se le presenten por delante y Carlos la va a tener. Y hay mucha gente que se pregunta por qué, por qué Carlos va a tener esta oportunidad y no la tiene otro. Carlos tiene una cualidad que es complicado de encontrar hoy en día. Tiene un balance muy fuerte entre juventud, todavía tiene 25 años, es muy joven, y experiencia. Acumula ya un total de cinco temporadas en Fórmula 1, en la que ha pasado por multitud de equipos, multitud de situaciones y en casi todas ha salido muy airoso, súper sólido, muy regular, que sobre todo te hace un trabajo espectacular. Los domingos saca el máximo del monoplaza, de las oportunidades que tiene y lo vimos precisamente en el año 2019, que es obviamente el año que le ha dado esta oportunidad de oro, que le ha dado la oportunidad de pilotar para la escudería Ferrari. Fue un año sólido, regular, estaba ahí siempre, insaciable, incansable, a pesar de que el comienzo de temporada no fuera el mejor por mala suerte que tuvo, se rehizo e incluso fue capaz de quedar por delante de pilotos que en media temporada la hicieron con un Red Bull, que no es moco de pavo, y a los demás le sacó una ventaja bastante imponente. Fue el mejor de resto con mucha diferencia y quedando muy por encima de su compañero de equipo, que era su primera campaña, que era un rookie, pero es un rookie que no es un rookie de cualquiera, es Lando Norris, que viene de ganar muy bien las categorías inferiores, tipo, con muchísimo talento. Además se compenetra a la perfección con Charles Leclerc, porque tienen cualidades completamente distintas. Dispare, Charles Leclerc es más fogoso, joven, con poquita experiencia, que te puede cometer algún error que otro, pero tiene una velocidad pura, brutal, y en el caso de Carlos Sainz, más comedido, más trabajador, más de domingos. Una dupla de pilotos que creo que se va a compenetrar a la perfección. Perfecto para ese asiento y para lo que quiere Ferrari actualmente. Necesita a alguien que sea muy regular los domingos, que te pueda sacar las castanetas del fuego en alguna situación dada. Va a tener oportunidad, cualquiera y mucha gente le dicen, no, va a llegar para ser el escudero, va a llegar para ser tal. Esto lo dicta la pista, la pista dicta sentencia. A priori, así, viéndolo desde fuera, podemos decir que Charles Leclerc tiene un talento puro innato, tiene una velocidad pura que es increíble y es complicado, va a ser muy complicado para Carlos enfrentarse a ese reto, a ese desafío. Pero Carlos va a por todas, Carlos va con todo y por ello ha aceptado esta oportunidad. Si no, se quedaría en McLaren tan ricamente, tan tranquilamente. En McLaren estaban deseando continuar con él y no hay ningún problema, era el líder del equipo y se podía haber quedado ahí tan a gusto y esperando a ver si McLaren le da un coche competitivo, pero no. Ha aceptado esta oportunidad y hombre, cuando se le pone Ferrari por delante, cuando se le pone un coche competitivo al alcance de la mano, no vas a perder ese tren, no vas a perder esa oportunidad. Y Carlos la ha aceptado con todas las consecuencias que ello puede conllevar, porque esto es, obviamente, arriesgarse. Esto es arriesgarse a enfrentarte a Charles Leclerc, que es uno de los pilotos llamado a marcar una época en estos próximos años, y te enfrentas a toda la presión que va a tener de la escudería Ferrari. Pero parece que a Carlos no le importa absolutamente nada y lo único que quiere es conseguir su objetivo, que es ser campeón del mundo. Y es lo que estábamos comentando antes. Mucha gente dirá, no, va para el escudero, va para tal, va a ser el segundo piloto. La pista será la que dicte sentencia en Australia de 2021. Llegarán los dos con exactamente el mismo monoplaza. Es verdad que Carlos llegará de nuevas y no será lo mismo. El coche estará más adaptado para Charles Leclerc, seguramente. Serán ligeros cándica, pero aunque un piloto de Ferrari y un piloto como Carlos, con su experiencia, ya tiene que afrontar y ya tiene que saber afrontar. Y vamos a ver el verdadero Carlos Sainz de lo que es capaz. Hemos visto pinceladas, hemos visto grandísimas actuaciones, pero ahora va a pilotar en primera línea, va a pilotar contra los pilotos tops, va a tener al lado a uno de los pilotos más tops que hay actualmente y con tantísimo talento. Y ahora sí que sí, vamos a ver realmente de qué es capaz Carlos Sainz, de lo que es capaz. Vamos a ver perfectamente sus cualidades ahí. Ya se enfrentó a Max Verstappen en su primera campaña en el año 2015 y no salió muy mal parado. Se podría decir que la temporada fue bastante igualada, con muchísimos problemas mecánicos de ambas partes y está un poco desvirtuado todo. Pero sí que es verdad que andando en clasificación, como en carrera, la cosa estaba bastante igualada, bastante pareja. Unas carreras por delante uno, otras carreras por delante detrás otro. Al final, líneas generales, pues Verstappen en el que quedó por encima, pero no quedaron demasiado lejos ambos. Y sobre todo en clasificación, que es el punto tal vez más flojito de Carlos Sainz ahí, supo plantarle batalla a Max Verstappen. Pero bueno, han pasado varios años, han pasado muchas etapas. Es el piloto más exitoso de la historia de Toro Rosso, hasta hace muy poquito tiempo. En Renault tal vez haya sido su punto más bajo, donde tuvo más problemas. No se adaptó del todo a la escudería francesa, sobre todo a ese estilo de pilotaje en el RS18. Pero en 2019 se ha repuesto y de qué manera ha demostrado, sobre todo, la oportunidad de McLaren no es simplemente la oportunidad de McLaren de continuar en Fórmula 1, porque es muy curioso lo que decía Carlos hace nada en Drive to Survive. Hace un año en Drive to Survive. Estuvo a punto de quedarse incluso fuera de la Fórmula 1 si Fernando Alonso no llega a abandonar McLaren. No llega a tener esa oportunidad de McLaren. Él decía que le da igual el equipo que fuera. Lo que él tenía miedo es de quedarse fuera de la Fórmula 1. Y ha pasado de tener ese miedo de quedar fuera de la Fórmula 1 a pilotar para la escudería Ferrari la próxima temporada. Yo estoy muy feliz. Yo estoy muy contento. Como digo, no por la bandera, sino porque Carlos realmente se lo merece. Hay otros pilotos que también se lo merecen. Claro que sí. Pero al final el puesto es uno. Y Ferrari ha apostado por Carlos. Y aquí vienen las palabras de Mattia Binotto en un comunicado que ha tardado bastante en salir. Estaban ahí. Ha salido incluso primero el de McLaren. Ahora hablaremos de él después en el siguiente vídeo. Estad muy atentos. Pero esto dice Mattia Binotto. Me complace anunciar que Carlos se unirá a la escudería Ferrari a partir de la temporada 2021. Con cinco temporadas de experiencia a sus espaldas, Carlos ha demostrado ser un gran talento con unas habilidades técnicas y unos atributos que harán que encaje a la perfección en nuestra familia. Nos hemos embarcado en un nuevo ciclo con el objetivo de volver a lo más alto de la Fórmula 1. Será un camino largo, no sin dificultades. Especialmente dada la situación financiera y regulatoria actual que ha sufrido un cambio repentino y que requerirá abordar este reto de una manera diferente a lo que se ha hecho en el pasado reciente. Creemos que una pareja de pilotos del talento y la personalidad de Charles y Carlos, la más joven de la escudería en los últimos 50 años, importantísimo esto, es la mejor combinación posible para ayudarnos a alcanzar a los objetivos que nos hemos marcado. Súper importante esto porque ya lo comentamos en los anteriores vídeos, Ferrari se está arriesgando de una manera y esto me gusta. Me gusta porque es complicado ver a Ferrari apostando por dos pilotos que no son campeones del mundo, por dos pilotos tan jóvenes, por una dupla de pilotos de las más jóvenes de toda su historia y esto quiere decir que van con un proyecto no solamente al corto plazo sino pensando también en el medio largo plazo. Se han arriesgado muchísimo teniendo este dúo de pilotos, esta dupla de pilotos joven, como dice, con personalidad. Y ahora vamos con la parte de Carlos porque como he dicho antes la oportunidad de McLaren no solamente sirvió para resarcirse, para continuar en Fórmula 1 y además haberse revalorizado de una forma espectacular por todo, no solamente por esos resultados, no solamente por lo que ha demostrado en pista, con unos adelantamientos también espectaculares que es una de las cosas que se le achacaba, que era un poco pecho frío, que cuando tenía la oportunidad no iba por ella, que te dejaba ni frío ni calor, ha sido clave la temporada 2019 no solamente para conectar con los fans dentro de la pista, con su pilotaje, con sus resultados, con sus adelantamientos y demostrar la garra que tiene, sino también fuera de ella, con ese dúo de pilotos, Lando Norris, Carlos Sainz que eran los dos, vamos, era la dupla más querida por el tándem que formaban, por el buen rollo que despertaban y Carlos ha ganado mucho en McLaren y tiene mucho que agradecer en la escudería, por eso estas palabras de Ferrari denotan ilusión pero contenida, porque quiere también agradecer a McLaren en esto. Estoy muy contento de poder anunciar que correré para la escudería Ferrari en 2021 y del futuro que me espera con el equipo, aún tengo por delante un año importante con McLaren Racing y tengo ganas de volver a competir con ellos esta temporada y es creo muy clave el que nombre a McLaren en sus primeras palabras como piloto de la escudería Ferrari porque sabe que McLaren le ha dado realmente esta oportunidad, está muy agradecido, seguro que le duele mucho dejar la familia que habían creado dentro de McLaren con Norris, con todos los ingenieros, con esa nueva era de McLaren que además tan buena pinta tenía pero Carlos no podía rechazar esta oportunidad, no la ha rechazado, va a por ello, va con garra, va con personalidad, va con todo y ahora veremos de lo que será capaz verdaderamente, veremos que capacidades tiene Carlos Sainz pilotando con un coche top, pilotando contra un piloto top como es Charles Leclerc. Muy emocionado, muy feliz, es un día histórico para el deporte español, un día histórico para la Fórmula 1 en España y hombre, esto no creo que signifique que a partir de la temporada que viene va a volver a ser la marea roja, la marea azul, que se vivió con Fernando Alonso, esa auténtica locura, ese boom de la Fórmula 1 en España, pero sí que es muy importante porque mucha gente se va a volver a enganchar a este mundo tan apasionante de la Fórmula 1 y eso me hace especialmente feliz también. Y nada, esto no ha sido lo único que ha pasado esta mañana, es lo más importante, sobre todo para este país y por el asiento que es el de Ferrari, que no todos los días cambia de dueño, pero también tenemos otras que iremos analizando a lo largo de este día de hoy, así que muy atentos. Dejadme en los comentarios qué opináis acerca de toda la locura que ha sucedido en la mañana de hoy, todos los rumores se han confirmado finalmente y veremos también los que quedan porque todavía quedan asientos por confirmar. Dejadme en los comentarios qué opináis y suscribíos. Dejad vuestra like y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Hasta luego. ¡Gracias!